¿Quieres frutica? ¿Quieres un bica? Una madre de tres con una agenda cargada y una historia muy común entre los hispanos. Yo crecí en una casa en la que siempre teníamos miedo de que mi papá iba a morir de un infarto. Así sucedió. El niño acababa de nacer y mi papá murió de un infarto, no se pudieron conocer. Chávez no quería eso para su familia, pero se dio cuenta que iba por ese camino cuando vio esta foto. Su médico le dijo que si no cambiaba su estilo de vida y bajaba su nivel de colesterol, tendría que ponerle en tratamiento. Yo, 31 años y medicina, no. En los Estados Unidos, el 45% de los hispanos padecen de altos niveles de colesterol y no lo saben. El colesterol alto está asociado a ataques cardíacos y a derrames cerebrales. Con cambios en su estilo de vida, Chávez logró bajar más de 80 libras y mejorar su condición de salud. El primer paso es dejar la culpabilidad, porque yo sé que uno como mamá se siente culpable. Uno es, ay no, tengo que lavar la ropa, no tengo que hacer esto, tengo que cocinarlo. Ahora saca tiempo para hacer ejercicio todos los días. Es que se hagan al menos 30 minutos al día de ejercicio por seis días a la semana. Y es más consciente de lo que come. La comida no es por placer, sino que la comida es para que tú te sientas bien. Hay que tratar de introducir más vegetales y más frutas y menos frituras y otros alimentos procesados. Para más información sobre el colesterol, visite InfoMás.tv. En Orlando, Paula Machado, InfoMás.